Hola capuchinos, que hermosos, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video Bueno, el video de hoy se trata el tag de reggaetón Bueno, aunque el video de hoy ya hay muchos videos de tag de reggaetón en YouTube Pero yo quise hacer el mío para que ustedes lo vieran, entonces Vamos con el tag Perdón por no hacer videos, pero no he tenido tiempo Bueno, sí he tenido tiempo, pero estaba haciendo unas otras cosas Entonces por eso no había subido video, pero esta semana va a haber muchos videos Entonces, el video trata del tag de reggaetón, entonces vamos con él La primera pregunta dice, canción favorita Mi canción favorita de reggaetón, reggaetón lento De 5, C-N-C-O Sí, de C-N-C-O Me gusta mucho ese reggaetón lento porque es que... Mi canción de antiguas favoritas son dos Porque es que una era de Yankee y la otra era de La Factoria La primera canción favorita mía era de Antigua Era Salió el Sol de Daniel Y la otra era de La Factoria Canción odiada por mí, por muchos, y por muchos Que odio es el taxi de Pitbull porque la verdad Nunca me gustó esa canción, no sé, o sea, el taxi Bueno, esta canción la odio porque la verdad no tiene sentido O sea, el taxi me lo paró, o sea Ok, la otra pregunta dice, canción para hacer deporte Pues yo no es que sea mucho que haga deporte No es que haga mucho deporte, entonces es un deporte para mí Para poder hacer deporte Que una vez estaba haciendo deporte Ya Mauricio está sudando como siempre Uno no puede hacer Vídeos porque ya está sudando uno No sé si es por la emoción que tengo estar con ustedes otra vez Bueno, vamos con una canción para hacer deporte Mi canción para hacer deporte es Es chiqui, chiqui, chiqui de Yankee, aunque esa es Una semana Es como casi para hacer deporte La otra pregunta dice Canción que no puede faltar una fiesta, pues De las fiestas que yo voy Y la canción que siempre ponen de Borrócase de Maluma Listo, esa es la canción que no puede faltar una fiesta Porque siempre ponen Borrócase O sea, yo Borrócase hizo lo que hice Y Borrócase, ok Vamos, sigamos Que sé que me gusta mucho de mi niña bonita, chino y nacho Lástima que se paran en eso Dicen rumores, he leído en Twitter Yo no me siguen en Twitter Es arroamoricecegea Ok, ya ni me sigan Y pues que interactuemos por ahí Hagamos nuestras opiniones Vamos, pues y síganme Ok, es la canción de Mi niña bonita, chino y nacho Mi dulce princesa Ok, seguimos con otra pregunta Canción bonita, pues La canción bonita que me pareció a mí en este tiempo O en el tiempo ahora, o no sé Es la canción favorita de mi antigo Que era La Factoria Todavía Ah, creo que no es eso Bueno, ya conocen la canción de mi canción favorita Que era La Factoria Todavía Escúchenla, está muy padre Me recordaste que existe el amor Para mí esa canción me pareció muy bonita No sé ustedes Si le hagan, es que denme en los comentarios A ver si les gusta esta canción también Que la canción, en verdad Puede ser cuando tenía unos 8 o 9 años Esta canción pegó mucho Y la verdad También me trae un buen recuerdo Seguridad Sigamos Canción que me sé perfectamente Pues yo las canciones las canto Y no Las canto mal Las canto bien En fin No tengo canción perfecta Pero si puede cantar Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Bueno Creo que tenemos 20 días Bueno Vamos, digamos Con las otras preguntas Canción que no me resisto bailar La canción que no me resisto bailar Es una Es un pop Bueno, es Como les explico Es La canción que no me resisto bailar Es Work For Home De Fitty Harmony Pero como no es del reggaeton La canción mía Pero no me resisto bailar El reggaeton es Puede ser Chiqui O puede ser Vente pa' acá O Chantaje de Shakira Que es puro Puro Chantaje Puro Chantaje Ok, sigamos, sigamos Porque el día se me está acabando Porque yo quería grabar Desde temprano Pero Llovio Entonces vino Se dice Como al squad Entonces sigamos Con las preguntas Pero la última pregunta De tal de reggaeton Es Canción que me recuerda En específico Pues la canción que me recuerda Mucho a mí es Amigos especiales De Blindaje 10 Si no estoy mal Si de Blindaje 10 Me traigo muchos recuerdos Porque esa canción sonó El día de mi grado El día que me gradué Me gradué El 29 de noviembre de 2014 De 2 años Ya voy pa' 3 Y como pasa el tiempo Antes no me estoy volviendo viejo Ok, digamos Esa es la canción que me recuerda Porque me recuerda Muchos mis compañeros Porque nosotros nos abrazamos Lloramos Porque te vas Porque se acabó La etapa de colegio Esa canción me recuerda Mucho a ellos Entonces por ser la canción Que me recuerda No sale conmigo Solo sobra Viva Y ahora Márcame la clave Oh my god Ya se acabó Ya se acabaron las preguntas Bueno Ok Aquí ya se acabó Acaban las preguntas Esa Y Espero que les haya gustado mucho Si de verdad les gustó mucho Dale like Sí Dale like a este video Para Me ayudan mucho Y También Suscribiéndote En el botoncito Acá abajo Si querés Dale click En el botoncito Acá bajito En el botón De acá abajo Dale click Oh Sonó la alarma No sé Un carro se activó Se terminó De la alarma Bueno Sigamos Espero que me escuchen Me escuchen La alarma del carro Por favor Suscribíse Compartir el video Porque se va muy padre Si me quieres Seguir en las redes sociales Sígueme en Facebook Como Mauricio CGA O sígueme Sígueme también En Instagram Como Mauricio C30 Y en Snapchat Como Mauricio Y en Twitter También Porque estamos Interpretando Por ahí Es Mauricio CGA Por favor Venir a mis redes sociales Sígueme A los Dos o tres primeros Que le den click A seguir A full on me Entonces Me lo seguiré Los espero Y Sabes Suscribete Y dale muchos likes Mucho amor A este video Y nos vemos En otro Bye Tres Me lo más Suena la alarma Cuando el viejo Acaba el video Ay ¿Por qué? Claro Yo cuando grabé Todo el mundo Cebolla Mi tía 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 cebolla Todas hacen bulla ¿Qué? Ahora Solo esto Y siempre sube Cuando algún día Ay Lo llaman los ojos Lo llaman los ojos ¿Por qué?